Ahora como se ve guapísima, qué mejor que yo le consienta a usted con este platillo para que luego cocine algo totalmente diferente en la casa. Y ahora sí, le gusta mover el esqueleto, le gusta bailar, pues nos vamos a ir con Edith porque está lista con el grupo ZB. Vamos con ellos. Esto es para ti, chiquita. ZB. De Echera y Primo. Si fuera otro, no dejaría que este sentimiento absurdo se apoderara de este corazón tan loco. Si fuera otro, volví un freno a este amor intruso. Pero no puedo, porque el día en que reapareciste en mi vida, me metí en un callejón, ay, sanita. Porque mucho antes de que tú volvieras, ya había alguien que estaba a mi lado, a quien juré amor eterno, sin darme cuenta que un día regresarías, tan disponible para mí. Pero la vida es tan injusta y no me deja estar en paz, viviendo en mis mejores años, te me vuelves a cruzar, como la droga te metiste hasta lo más profundo de mi corazón. Paz de la mitad de la bondad que había en mí, hasta mil veces he pensado en cambiarle ya por ti. Pero no puedo, tengo miedo, no me atrevo a prometer esta maldad, no sé qué duele más, sin perderla a ella, yo y yo dejarnos de mirar. Pero la vida es tan injusta y no me deja estar en paz, viviendo en mis mejores años, te me vuelves a cruzar, como la droga te metiste hasta lo más profundo de mi corazón. Paz de la mitad de la bondad que había en mí, hasta mil veces he pensado en cambiarle ya por ti. Pero no puedo, tengo miedo, no me atrevo a prometer esta maldad, no sé qué duele más, sin perderla a ella, yo y yo dejarnos de mirar. En aquí estamos, tenemos buena música, tenemos sección de deportes, Betina, espectáculos, la chica San Ángel. Y bueno, pues estamos aquí con el grupo ZB, todos muy con sus florecitas, muy trajeaditos, de rojo y blanco. ¿Cómo están muchachos? Muy bien, gracias, gracias a todos ustedes, a la gente que nos está viendo. Un saludazo enorme y en especial a este programa que nos da este espacio. Ah, dice, ¿cómo se llama este programa? Aquí estamos. Eso, oigan, su moda de puerco, es fin, me llama mucho la atención, todos con sus chalequitos, que va, corbatitas, lentejuelas. Cuéntame un poco acerca del concepto del grupo. Sí, bueno, lo que tratamos de hacer nosotros, esto bueno, comenzó hace dos años, lo que tratamos de hacer es un concepto nuevo en la música de la cumbia, ¿no? Tratamos de hacer algo romántico que nos identifique, además de que, bueno, hemos visto que a la mujer se le ha perdido muchas veces el valor que merece. Y por eso nosotros tratamos de darle ese valor nuevamente con nuestras canciones, cantándole a ellas, a las mujeres. ¿Qué? De hecho, Nadia, te trajimos una florecita de parte del grupo, cada quien, los tres chavos. Ay, de veras, qué lindo, ay, no, pues ahora me quedo con todos. Oigan, así como no es más, les vamos a dar todo el espacio, en aquí estamos, van a amenizar todo el tiempo. Y bueno, pues ya estaba viendo que hacían ahí un pasito, como que, a ver, ¿quién me enseña el pasito que estaban haciendo? A ver, a ver, ¿quién? A ver, a ver. Ay, pa' delante, pa' atrás, pa' la... A ver, lo veinte. Ay, ¿qué dijeron? Ahí va, ahí va. Oiga, pues, padrísimo, cuéntame un poquito acerca de, bueno, su material discográfico, qué viene, dónde se presentan. Bueno, claro que sí, este material discográfico ya tiene un año que lo grabamos, en el Estudio 51, que también un saludazo para nuestro ingeniero. Y bueno, ya estamos próximamente también preparando el nuevo material discográfico, que será grabado en julio, y por ahí vamos a tomar la primera gira, empezando ahí mismo, vamos a estar una semana en Veracruz. De ahí nos vamos a Tlaxcala, Oaxaca, y regresamos aquí a Puebla nuevamente. Perfecto, oigan, ¿y ahorita qué canción nos van a deleitar? Bueno, ahorita vamos a tocar una que se llama Hoy TV con aquel, de la autoría de Joaquín Salazar, mi hermano, un saludote también por ahí, que siempre está apoyándonos. Y bueno, no sé si podemos mandar unos saludos rapidito a nuestra gente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con mucho gusto, rápido. Sería a todos los locatarios de Día del Mercado, a la Reinita de Nueva York, y bueno, a nuestra gente bonita, a los club de fans que nos están sintonizando. Y a mi abuelita, y a mi tío, y bueno, pues ahora sí, vámonos con esta canción, y los dejamos con el grupo ZB. ¡Vámonos! Hoy te vi con aquel que no tiene vergüenza Hoy te vi con aquel que me robó tu amor Hoy te vi con aquel que está dichoso Hoy te vi con aquel que es mejor que yo Lloré y sufrí en ese momento Porque nunca supe valorar Perdí con aquel que está dichoso Perdí con aquel que es mejor que yo Que seas feliz Que seas feliz Eso dice Al verdad Mi corazón Que ya no sufras Y que encuentres el amor Que lo ames a él Como si fuera yo No Grupo, grupo Séntame, séntame Sincronización, que lo ames a él Como si fuera yo Caminamos con él por esos lugares Donde caminamos siempre tú y yo Jugaban, reían y se divertían Pero algo faltaba entre los dos Lloré y sufrí en ese momento Porque nunca supe valorar Perdí con aquel que está dichoso Perdí con aquel que es mejor que yo Que seas feliz Eso desea en verdad mi corazón Que ya no sumbras y que encuentres el amor Que lo ames a él como si fuera yo No seas feliz Eso desea en verdad mi corazón Que ya no llores y que encuentres el amor Que lo ames a él Como si fuera yo Muy bien, bravo Y bueno, cambiando Gracias por ver el video Gracias por ver el video